Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. El alcalde de Yopal, John Jairo Torres, sigue cumpliendo con sus compromisos a la comunidad. Es así como el Iduri, en cabeza de Mauricio Montoya, realizó una jornada de aseo y recolección de escombros en Torres del Cubarro. Son acciones que, cuando se inició la administración del señor alcalde, John Jairo Torres tuvo a bien venir a visitar la construcción de Cubarros y se lograron unos compromisos, unos compromisos de hacerle una jornada de aseo, una limpieza total a Torres del Cubarro y en esos momentos estamos cumpliendo. Usted sabe que el señor alcalde lo que promete cumple. Bastante elevado estaba el pasto, muchas personas venían a probar sustancias psicoactivas acá, daban peligro, entonces dándole una limpieza total le vamos a dar la tranquilidad a Torres del Cubarro, a las personas que vienen a Torres del Cubarro, para que puedan tener acceso a su vivienda y no tengan ningún inconveniente. La comunidad agradeció esta nueva iniciativa de la administración municipal que está trabajando para recuperar los espacios públicos. Con el señor alcalde hemos asociado dos reuniones y de la última reunión se tuvo la iniciativa de una jornada de aseo para el envejecimiento de aquí del área de residencia. Estaba como muy abandonado. El señor alcalde se comprometió, nosotros hicimos la reunión, programamos la fecha y pues es un resultado que estamos viendo hoy, estamos viendo un apoyo fuerte por parte del señor alcalde. Con esta actividad, el alcalde le cumplió a la comunidad de Torres del Cubarro, quienes llevaban más de cuatro años sin recibir ninguna visita de atención por parte de la administración municipal. Estamos hoy acompañando a Liduri con maquinaria del banco de maquinaria. Queremos dejar muy bien presentado este barrio. Hemos dispuesto una motoniveladora, dos bolquetas, un carro tanque, una pajarita y con sus respectivos operadores para poder culminar este trabajo de la mejor manera. Liduri con maquinaria del banco de maquinaria del banco,